hola amigos excelente día para todos sean bienvenidos a las noticias 24 de febrero inicio de la liga pro la liga ecuatoriana iniciará el 24 de febrero vamos a tener prácticamente más de un mes para que comience el torneo ecuatoriano luego de ello noche amarilla el sábado 28 de enero para los que no conocían la fecha el sábado 28 de enero va a existir la noche amarilla una noche muy importante ya que se estaría retirando del fútbol profesional matías oyola se presentaría la estrella invitada que todo da indicar que sería sergio el cun agüero como estrella invitada y el rival para la noche amarilla sería el lorense barcelona va a participar en la presentación oficial de lorense y por ende lorense va a participar en la noche amarilla así que todo da indicar de que este será el rival de barcelona seguido de ello barcelona está buscando un defensa central se está buscando en estos momentos un jugador que juegue en esa área podemos decir de que ya lo tienen de que sería william riveros pero aún hay que mantener el anonimato en cuanto a las posibilidades así que defensa central barcelona buscando actualmente luego de ello la pretemporada se ha prácticamente alargado el día en el que debería de viajar barcelona estaba pactada la fecha para el 11 de enero pero hoy por hoy el 16 de enero barcelona viajará a eeuu para tener sus tres partidos amistosos viajarán el 16 de enero y luego retornarán el 26 porque la noche amarilla es el 28 así que partidos ante el dallas ante herediano y ante también el atlas que este sería el primero que se estarían jugando los amistosos el 18 el 21 y el 25 muy probablemente todos transmitidos por gol tv otra información no va a haber bar en todos los partidos de la liga pro no en todos los partidos va a haber básicamente supongo que sólo en los principales que se yo un independiente emelec un barcelona liga de quito un clásico del astillero barcelona emelec emelec barcelona en eso supongo que se estará incluyendo el bar de ahí en los partidos más sencillos o con menos llamamiento de una gran cantidad de público tristemente no van a poder tener el bar esto de aquí se va a ir incorporando de a poco y quizás en 2024 ya cada partido del campeonato ecuatoriano tenga el bar tomen en cuenta que para que existe el bar tienen que tener un espacio donde lo puedan instalar para que tengan todas las condiciones con las pantallas y no todos los estadios tienen esa comodidad o brindan ese espacio para poder instalar las cámaras y demás que requiere esto así que tal como les he mencionado 24 de febrero inicio de la liga pro vaya tiempo yo creo que para esta fecha ya algunos equipos estarán jugando la primera fase de la copa libertadores y recuerden de que en el mes de febrero también se podría estar llegando el sorteo por fase de grupos de la copa libertadores previo a ello ya van a haber equipos que estén jugando lo que tiene que ver con las preliminares de la fase de grupos y bueno sin más nos estaríamos viendo en la próxima un gran like si te ha gustado la información que se ha compartido en estos momentos nos estaríamos viendo en un próximo vídeo